Yo, gobernador, ¿qué tal? Saludos, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Gobernador, bienvenido nuevamente. Bienvenido, saludo. ¿Cómo estás? Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Hubo un reunión hoy de... Ayer? Anoche. ¿Del Comité de Estatus? Ni hoy, ni ayer. Ni hoy, ni ayer. Ante ayer. Ante ayer. Pues estaba... O sea, hoy es jueves, el martes por la noche. El martes. ¿Y cuáles son los últimos acontecimientos? De hecho, hoy se planteaba... Se decía que va a haber radicación o propuestas del liderato legislativo en Cámara y Senado sobre esos temas del Partido Popular. Los últimos acontecimientos son que llevamos trabajando en estos temas desde la semana pasada, que nos reunimos el martes, que hay una estrategia y que nada se ha filtrado y nosotros no lo vamos a filtrar. ¿Ah, no se ha filtrado nada? No se ha filtrado nada. Pero es que yo he oído que supuestamente están filtrando, que van a impulsar dos definiciones. Una, el Estado Libre Asociado Soberano y el Estado Libre Asociado Mejorado. Y yo me pregunto, ¿qué es ese producto? ¿Cuál de esos dos productos? Yo lo que te puedo decir es que las delegaciones, tanto en Cámara y Senado, van a presentar un paquete de propuestas que no tengo la más mínima duda, que van a dar mucho de qué hablar y que van a ser una muestra de una nueva actitud dentro del Partido Popular, de que si nosotros queremos exigir al PNP que sea inclusivo a las diferentes aspiraciones que tiene el pueblo de Puerto Rico, pues el propio Partido Popular tiene que ser inclusivo inclusivo dentro de su propio... Pero no necesariamente presentando nuevas definiciones, sino haciéndole cambio a lo que se le va a presentar. Se van a presentar un paquete de enmiendas, como se dice, en bloque. Algunas que tienen que ver con el Estado Libre Asociado, otras que tienen que ver con otros temas que no queremos anticipar, porque en este momento, mientras nosotros estamos hablando, están debatiendo en el Senado y no le queremos adelantar. Eso está pasando ahora mismo. Bueno, en la edición de la C. Bueno, recuerden que las estrategias están... Lo mejor que ha pasado aquí es que, como dice el gobernador, aquí no se ha lequeado nada, ¿verdad? Y nosotros sí dijimos de un principio, lo dijo el presidente del partido, el doctor Leibernier, que si iba a tener este asunto, etapa por etapa, según estuviese el proyecto, el Partido Popular iba a estar estableciendo ciertas etapas. La primera etapa fue la etapa de las vistas, comparecieron los exgobernadores, comparecí yo a nombre del partido y del presidente, están ahora en la etapa del asunto legislativo ya en el floor, y después de esta iremos a otra etapa. ¿Y Leibernier sigue participando en esta reunión? Sí, sí, el presidente. Como con la reunión del martes, y en la línea que acaba de decir Héctor, la próxima etapa, obviamente una vez se apruebe el proyecto y tengamos un texto final, ya no hemos pensado que es comenzar a hacer gestiones en Washington, y yo te puedo anticipar que ya en eso también estamos trabajando. ¿Pero están conscientes de que esas propuestas en la legislatura mayoritariamente popular, Cámara y Senado, tienen muy pocas posibilidades de que se las aprueben? Parte de la estrategia. O la estrategia comprende que se las rechacen. Mucho de lo que estamos haciendo está pensando, y eso fue lo que discutimos el martes, en los diferentes escenarios, que las acepten, que no las acepten, que las enmienden, y para uno de esos escenarios, nosotros ya nos estamos anticipando, el próximo foro, recuerden que esta ley requiere, por decisión de ellos, que el proyecto de ley, la ley firmada, vaya al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, y vayan al Congreso, porque van a pedir los dineros de la ley de presupuestos. O sea, antes de consultar al pueblo hay que llevarla a... Y yo lo que te puedo decir es que lo que se ha diseñado es una estrategia interna, de diferentes etapas, yo creo que mucha gente pensaba que cuando nos citaron a los tres gobernadores y al partido, que allí nos íbamos a dividir, todo lo contrario, mucha gente pensaba que cuando surgiera el debate, no sabemos lo que va a pasar, pero nosotros tenemos la confianza que en ese debate va a haber una posición fundamentalmente unitaria, tanto en Cámara como en Senado, y con una estrategia que sí te puedo decir que es diferente. Pero procesalmente, para repasar un poco la historia, Héctor, se aprueba, supongamos esa prueba de mañana en ambos cuerpos, firma el gobernador, y ¿qué ocurre posterior? Porque la ley establece, al utilizar los 2.5, que quieren utilizar los 2.5 millones, que todas las definiciones que estén tienen que ser avaladas por el Departamento. Las definiciones, por eso las definiciones, y que la Comisión Estatal de Elecciones tiene que diseñar una campaña educativa para utilizar ese dinero. Entonces, todo eso se tiene que someter al Departamento de Justicia, para que el Departamento de Justicia diga que las definiciones y la campaña educativa cumplen con la Constitución americana y la política pública de los Estados Unidos. Y un foro, el foro operativo es el Departamento de Justicia. Lo que nosotros hemos propuesto, y veremos cómo actúan las delegaciones del Partido Popular, aunque les puedo anticipar que hay una gran unidad de propósito, todo lo que estamos haciendo es pensando en los dos escenarios, en el escenario de Puerto Rico y en el escenario del Departamento de Justicia y el Congreso de los Estados Unidos. Que lo que dice el gobernador fue lo que se planteó en la vista. Si ustedes recuerdan la vista, tanto los tres exgobernadores como yo, les especificamos si ustedes van a utilizar los 2.5 millones, se están atando a lo que establece la ley federal. ¿Hay espacio para un ELA mejorado sin caer en la libre asociación o un ELA mejorado es la libre asociación? Mira, yo lo que te puedo decir, y voy a repito, si este programa estuviera muy bien, cuando yo hubiera terminado el debate, pues hubiéramos tenido mayor libertad, pero me parece que tenemos que permitir que el proceso legislativo suceda. Así que, en esta etapa, lo que te puedo decir es que hay un reconocimiento en el seno del Partido Popular que hay diversidad de visiones en términos del futuro del Estado libre asociado, pero que de la misma forma que si él y yo fuéramos legisladores, que no lo somos en este momento, exigiríamos que se incluyera la estadidad y la independencia en cualquier proceso, aunque nosotros no somos ni estadistas ni independentistas, de la misma forma en el seno del Partido Popular hay que darle apertura interna a las diferentes visiones. Eso, desde la perspectiva en términos generales, sí te puedo anticipar que es un cambio de actitud dentro del propio Partido Popular. Pero usted fue, usted dijo, creo que fue hoy, que si no incluyen, obviamente, si no son inclusivos en el proyecto, hay una causa de violación de derechos civiles, las violaciones de derechos civiles se dilucidan en el Tribunal Federal. Bueno, hay varias, por eso hay varias estrategias, una estrategia, como ha dicho el gobernador, que hay que ir a Washington por representar al Departamento de Justicia comenzando porque lo establece la ley. si se establece, hay una exclusión de lo que se conoce como un defranchising, de un grupo grande, que somos casi el 47, 48% de los puertorriqueños, que creemos que el Estado se ha desarrollado o algún tipo de versión, sea la libre asociación, sea como ha dicho Alex, pues entonces abres la puerta para llevar un proceso también legal. Pero queda algo salvable de ELA luego de Sánchez Valle, la decisión del Tribunal Supremo, luego de Promesa, que es salvable, que hay salvable. Lo que sucede es que si este fuese un proceso serio, esa sería la discusión que se tendría en el Departamento de Justicia. Pero ustedes lo pueden tener independientemente del proceso. Esa sería la discusión que se tendría en el Departamento de Justicia Federal porque contrario a los otros plebiscitos del pasado, lo que aprueba la legislatura pasa por ese crisor y el planteamiento que hicimos los exgobernadores y el partido la semana pasada fue, permitan que se ponga ahí lo que nosotros queremos, que no tenemos ninguna garantía de que va a estar en la papeleta porque tendría que ir al Departamento de Justicia. Pero lamentablemente, como aquí lo que hay es un proceso amañado para fabricar una mayoría ficticia por la estadidad, no lo han permitido, a menos que en la noche de hoy se iluminen y acepten las enmiendas que eventualmente va a presentar en su momento la delegación del partido. A veces las enmiendas se presentaron. No, acabo de comunicarme con el portavoz. Pero se van a presentar en un momento. Ah, bueno, pero yo acabo, antes de entrar aquí, acabo de comunicarme con el senador José Nadal, que es que la va a presentar porque él es el portavoz en esa comisión y me acaba de decir, no la he presentado todavía. Y si la propuesta que presentara finalmente al Estado Libre Asociado no fuera aceptado por el Departamento de Justicia Federal, ¿qué procedería? Bueno, lo que pasa es que para que eso suceda la tendría que aceptar primero Tommy. Por eso, pero, hipotéticamente que... Nosotros dijimos en la vista, nosotros dijimos en la vista, déjenos presentar la definición y nosotros asumimos el riesgo, asumimos el riesgo, pero no nos dejan ni eso, ni eso. Y si eso convierte en su peor pesadilla, que se la acepten y vaya a Washington y Washington le diga, mira, eso no va. Porque ese día... Pero no corresponde a nosotros. Ese día volveremos a... Por eso, ese día, o al otro día vendremos aquí y comenzaremos a discutir. Pero nos han negado ni tan siquiera eso. O sea, la contestación es, ¿cuál es el miedo a excluir de la papeleta a la mayoría de los puertorriqueños que no somos estadistas y no somos independentistas? Porque de eso es que se trata. O sea, están excluyendo a la... Esto es el plebiscito de 1998 y el plebiscito del 2012 en esteroides. En el 98, Norma Burgos certificó que había ganado la estadidad. ¿Alguien les creyó? En el 2012, certificaron que había ganado la estadidad. ¿Alguien les creyó? Y van por el mismo camino. Si aceptarán nuestras enmiendas, pues entonces vamos al proceso del Departamento de Justicia, lo que diga el Departamento de Justicia, después pues se irá a las urnas, lo que sea. Pero ellos reclaman un proceso y entonces ellos actúan como juez y parte en lo que tiene que ver con la visión que tiene el Partido Popular. Tan es así que los resultados del 2012 no hicieron nada de caso a lo que presentó el comisionado Pierre Luisi y presentan entonces la ley con los 2.5 millones para hacer otro proceso. Pero si ellos no estuvieran ahí, no es el proceso. En el planteamiento que decía Rivera Chat, presentenme la definición y yo la incorporo. No, no, eso... Él no dijo eso, eso fue lo que le dijimos. Eso fue lo que le dijimos. Eso fue lo que le dijimos. Tiene razón, tiene razón. Le dijimos, si tú nos garantizas que como nosotros la presentemos, se va a poner para que entonces el Departamento de Justicia pase a juicio. Vamos a partir de premisa que, como decíamos ahorita, el liderato legislativo popular convenza a que le permitan al Partido Popular presentar su definición. ¿El Partido Popular está listo para presentar hoy una definición allí? De eso hablaremos más tarde. Bueno, pero es que eso es ahora mismo. Lo hablaremos más tarde, pero es que es ahora. Tenga en consideración que esto está... Pero, 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 pero... La pregunta es, ¿hay algo? La propuesta está ahí. Claro, te estoy diciendo. Sí, estamos diciendo que el partido va a presentar de forma unitaria unas enmiendas y que sí te podemos anticipar que es un cambio de lo que el partido había hecho hasta ahora. Y es algo en lo que venimos trabajando calladamente desde la semana pasada, hablando con legisladores del Partido Popular, en un diálogo serio y sincero, la reunión que tuvimos el martes no se ha filtrado nada, que es para mí una señal bien positiva de que asuntos como este no se haya filtrado nada. Pero precisamente... Hasta que ahora, pues, se verán en el floor. La acción de ustedes es reactiva. Es porque hay un proyecto de plebiscito. Si no, no apretarían el paso ni se sentarían a dialogar sobre lo que realmente tiene que ser la discusión medular dentro del Partido Popular, para qué están, para qué existen. Bueno, en eso yo estoy de acuerdo. Yo creo que el partido inequívocamente tiene que entrar a eso, inclusive, y en eso no necesariamente todos tenemos la misma visión dentro del partido. Yo estoy convencido que el tema de la crisis económica está vinculado al asunto del Estado. Pero Hernández Colón ha estado en diálogo con usted y piensa que Lela es rescatable. Si estamos estado en diálogo, lo que se va a presentar, te puedo decir que es un consenso que parte de nosotros dos y reconoce las diferencias. Porque yo creo que ese es el cambio más simple. ¿Cuál es la diferencia entre usted y él? Se reconoce las diferencias. ¿Cuál es? Hay diferencias en términos de la visión. Él defiende un Estado Libre Sociedad mejorado y yo defiendo un Estado Libre Sociedad soberano. Y eso existe. Fuera de la cláusula territorial. Y Héctor, que parece ser que va a ser la persona que va a coger la votación en los próximos días. ¿Tú estás de acuerdo con lo que está discutiendo Rafael Yalí? Tiene que haber un proceso de inclusión y de participación democrática dentro del Partido Popular. Todo lo que se presente también tiene la base del partido. Tiene que decir algo, porque no podemos simplemente establecerlo nosotros. Aquí hay unas propuestas y hay unas estrategias que se están llevando y hay que cumplir con ellas. Y esa premisa de Ferdinand Pérez, de que usted está a punto de tomar la rienda del Partido Popular. Hay alguien que se la vaya a retar. Alguien que lo diga oro calle para siempre. Todo el mundo tiene derecho a presentar. Gobernador. ¿Cuál es el proceso? El día 3 de febrero. O sea que Aníbal Seovila tiene hasta el día 3 para pilar la presidencia del Partido Popular. Mira, para mí lo más importante. Cualquier popular que lo quiera. Para mí lo más importante en este momento es que el partido salga fortalecido de ese proceso que empezó la semana pasada. Vuelvo y repito, muchos apostaban que en ese panel estaba Rafael, estaba Alejandro, estaba yo y que cada uno iba a decir una cosa diferente y no pasó. Muchos apostaban que hoy 3 legisladores del Partido Popular iban a presentar una visión, 3 iban a presentar otra. Y confiamos que eso no va a suceder ni en Cámara ni en Senado. Para mí eso es lo más importante e ir preparando al partido hacia lo que viene después, tanto en Washington como aquí. Víctor, usted dijo que está disponible para presidir el partido y usted dijo que la persona que presida no debe estar pensando en la gobernación. ¿Usted piensa en la gobernación? Yo pienso en estos momentos en presidir el Partido Popular. No a la gobernación. No hay candidaturas para la gobernación. Descartada la gobernación. No hay candidaturas para la gobernación, ni para Washington, ni para San Juan, ni para la Cámara de Representantes, ni para el Senado, ni para el Asambleísta Municipal. Las aspiraciones, las candidaturas están abiertas, son para presidir el partido, para representar el partido por acumulación y para representar diferentes distritos senatoriales. Pues yendo a la inversa, ¿usted no le interesa la gobernación? Eso es claro. Ah, bueno, pues usted puede cualificar para los estándares de la presidencia del partido según lo que se acaba de definir. En este momento, en este momento, el día de hoy, mañana, hasta que este proceso de la legislatura termine, mi consejo al Partido Popular es que esos temas no se mezclen. Pero se están mezclando porque ya el periodo está abierto y ya hicieron conferencias de prensa. Mi consejo es que no se mezclen. Y en segundo lugar... ¿Qué usted dice preferido? Bueno, obviamente nosotros no controlamos el calendario que puso Tommy Rivera Chato. O sea, yo hubiera preferido que este proceso de estatus se hubiera llevado de una forma más seria, desde el punto de vista de ellos, y que no trataran de aprovecharse que el Partido Popular estaba en una transición de nuevo liderato. Y gracias a Dios, gracias a Dios, no les ha salido lo que ellos creían. Eso lo han hecho con la total mala intención para poner al Partido Popular en desventaja. Pero Aníbal, sobre el asunto de la transformación o los cambios dentro del partido, ¿qué usted hubiese preferido a lo que está ocurriendo ahora? No, eso fue lo que aprobó la Junta en ese calendario. Yo creo que hay que respetarlo. En diciembre. Yo creo que hay que respetarlo. Se aprobó en diciembre. A lo mejor yo lo hubiera hecho diferente, pero eso fue lo que presentó David y me parece que cumple con lo que se quería en su momento. Si yo creo, hablando en términos del Partido Popular y la presidencia y el 2020, lo que va a pasar en Puerto Rico en este año y en el 2018, es tan y tan complicado para el Partido Popular, que los que estén pensando en el 2020 y no entiendan que el reto grande es ahora, quizás en el 2020 estamos ante un escenario totalmente diferente. ¿Estás dispuesto para ayudar ahora en la presidencia del Partido Popular? Porque usted está diciendo que es el reto más grande. Es que estoy tratando de entender el planteamiento. Estás haciendo el planteamiento de que es el momento más crítico. No, yo te estoy diciendo que no voy a mezclar cuando en este momento hay unos debates en Cámara y Senado. Cuando yo he estado en comunicación genuina y Rafael Hernández Colón con los legisladores nuestros, separando totalmente los asuntos, cuando ese asunto termine, pues entonces se discutirán los otros. Pero, ah, que yo voy a estar ahí en Washington donde haya que estar, ya comencé a hacer gestiones, desde el punto de vista anticipando lo que va a pasar, claro que sí, eso lo saben los populares, siempre, siempre lo he hecho. Lo que no es aceptable es quedarse de brazos cruzados con la definición para los estadolibristas de hacia dónde van caminando, ¿no? Yo estoy convencido de que el partido tiene, el partido tiene que asumir las posiciones. ¿Cuál es el consenso eso? ¿Cuál es el consenso? Hay un consenso, yo creo que hay un consenso. ¿No territorial? Todas las, por lo menos desde que yo tengo razón, todas las propuestas del Partido Popular en cuanto a un desarrollo del Estado de la sociedad ha sido no colonial, no territorial, con vínculo a la norteamericana, y que hay un consenso de que se haga hacia adelante. Lo que pasa es que hay unas personas que dan dos pasos más que otras, pero tratando de hacerlo. ¿Quiénes son? No, pero yo no estoy haciendo forma de crítica, estoy haciendo forma de ejemplo. Sí, 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 sabemos. Hay personas que entienden que ese desarrollo tiene que ser mucho más y otros entienden que tiene que ser mucho menos y esas son las visiones. Menos que lo que ya definió el caso Sánchez Valle. Vuelvo y reitero, dentro del Partido Popular hay personas que entienden que esa relación puede ir más allá. Hay otras que son más conservadores, pues esa palabra que se puede mover un poquito más, otras un poquito más. Esa es la realidad del Partido Popular. Porque tanta timidez, Dios mío. Hay un foro, yo te estoy diciendo lo que hay, yo no te estoy diciendo lo que yo estoy pensando, lo que yo pienso. Porque todo es poquito. Bueno, porque hay gente en la vida que entiende que quiere más y hay gente en la vida que quiere menos. El asunto del Departamento de Justicia, ¿puede ser el foro anhelado, tanto buscado como para poder sentarse a negociar? Si hubieran incluido nuestras propuestas, sí, pero si hubieran incluido nuestras propuestas, sí, a lo mejor ahorita... Al final del camino, sí. Por eso, al final del camino, sí. Ahora, lo que sí te puedo decir, lo que te puedo decir es que incluyan o no incluyan nuestras propuestas. Nosotros vamos a ir a ese foro y ya, yo te puedo hablar a nombre mío, y lo puedo decir, y a nombre Rafael del Colón, nosotros ya hemos empezado a hacer gestiones hacia ese camino. Y también a poner al tanto, amigos que uno tiene en Washington, de lo que está pasando aquí en Puerto Rico. De eso advertía Rubén Berríos a Tomás Rivera Schatz, que si se metían, que a lo mejor el Departamento de Justicia le convenía una definición colonial, y que meter demasiado el asunto es volvernos al estatus quo. Eso es lo que ustedes aspiran, a la ficha de tranque. Nadie ha dicho eso. Nadie ha dicho eso. Una ficha de tranque de justicia. Si ellos crean un mecanismo, porque es que tome en la vista, para lo que le convenía, que no usar el Departamento de Justicia de Estados Unidos, pero para excluirlo a nosotros, no, yo le dije, pero es que el que decidió fue usted. Él no tiene que usar los 2.5 millones de Obama. Entonces, para lo que les conviene, quieren usar el Departamento de Justicia de Estados Unidos, pues nosotros vamos a usar todos los foros que estén ahí para defender el derecho de la mayoría de los puertorriqueños, que no somos estadistas ni independentistas. El foro que hoy está ahí, a través del proyecto que aprobó Obama, de los 2.5 millones que abre el Departamento de Justicia, lo estuvo el cuatro año pasado, se pudo haber utilizado ese foro. Alejandro no lo utilizó. Se pudo haber utilizado ese foro de ir ante el Departamento de Justicia. Y a mí no hay que presentar un proyecto. Por eso todo. No, los populares se durmieron en la base. No, no. O congelaron la bola. Yo nunca creí en ese proceso. No. Nunca creí en ese proceso. En el que, a cambio de 2.5 millones de dólares, el Departamento de Justicia se abrogara el poder, de alguna forma, decirle al pueblo de Puerto Rico a qué puede aspirar de cara al futuro. Un comentario. Yo nunca creí en eso. Ahora, si ellos lo están usando, pues vamos a usarlo. Esto es más un comentario curioso para culminar el dato histórico. Ambos fueron representantes. Ambos cogieron las riendas del partido luego de una derrota. Y luego de esas derrotas que ambos cogieron las riendas del partido, el partido prevaleció en las próximas elecciones. Eso es correcto. Y los tenemos aquí hoy con nosotros. Bueno, vamos a ver qué pasa. En la vista, en el trámite legislativo de hoy. Hay procesos, hay procesos. Paso a paso. Esperemos a ver que el presidente del Partido Popular de ahí va a poder analizarlo mañana. Gracias, Eduardo. Gracias, José. Agradecido. Éxito. Bueno, vamos a una pausa. Ya está el secretario de Desarrollo Económico con nosotros. Y en la caja de bateos, José Alfredo Hernández Mayoral y Marco Antonio Rigao. Vamos a ver cómo sale ese panel. Venimos rápido. Gracias. Gracias.